Caso Posadas, los otros muertos, tercera entrega, la verdad encarcelada. Trato aparte megecen algunos testigos clave que han sido reducidos en prisiones federales de alta seguridad y otros más que de ahí simplemente desapaguecieron. Otros careos que se han solicitado con personas que la fecha no hemos localizado. Hemos citado a las personas con los domicilios que tenemos registrados, nos han localizado, hemos estado pidiendo informes para diferentes dependencias para su localización y que se puedan desahogar los careos que fueron solicitados en su momento y admitidos a uno de los procesados. Caso 1. Alberto Vallardo Robles, alias El Gori, y primer detenido en el caso Posadas Ocampo. Su captura se dio la noche del mismo día en que ocurrieron los hechos, cuando bajo los efectos del alcohol y las drogas, escandalizaba en un hotel de Plaza del Sol. Sin coacción, narró todo. Dijo que no pudo abordar el avión junto a sus jefes, Alfredo Araujo, alias El Popeye, y los hermanos Arellano Félix, debido a que estaba ebrio. En su declaración preparatoria, da origen a la teoría de que Posadas Ocampo fue confundido con el Chapo Guzmán. El 10 de junio del 97, lo sacaron para entregarlo a agentes del FBI y la DEA. Nunca más se volvió a saber de él. Se sabe que estaba amenazado. Su padre y su esposa fueron asesinados en Tijuana como medida de presión para que no hablara. La realidad es que, paga los juzgadores, aparece como un procesado más del que nadie oficialmente sabe su pagadero. Caso 2. El general Jesús Gutiérrez Rebollo advirtió en una reciente entrevista a Proceso que era necesario y casi obligado que estuviera preso, puesto que hablar implicaría serios problemas a muchos políticos. En este caso, Gutiérrez Rebollo sigue confinado a la prisión del Altiplano. Caso 3. El capitán Horacio Montenegro Ortiz, que actualmente también está en la cárcel del Altiplano y con quien varios de los procesados insisten en cariarse por videoconferencia, hasta ahora permanece en silencio. El Consejo de la Judicatura Federal le ha negado esa posibilidad. Se solicitó por parte de estas personas que, en virtud de que no se podía desahogar el careo presencialmente, se hiciera en la modalidad de videoconferencia. Se les admitió por parte del juzgado la petición de que se desahogara el careo en esa modalidad. Se les solicitó, como el Consejo de la Judicatura no tiene los medios técnicos al alcance para desahogar esa prueba, se les solicitó el apoyo al Consejo de la Judicatura Federal para el desahogar la misma. Sin embargo, esa prueba, en contra del acuerdo que admite la prueba, el agente del Ministerio Público interpuso una recurso de apelación que está pendiente por desahogarse. Caso 4. Benjamín Arellano Félix, testigo clave sobre los hechos, que fue enviado a Estados Unidos mediante extradición y ha sostenido que solo hablará de este caso si se detiene al que fuera director de la Policía Judicial Federal, León Aragón. Caso 5. Varios participantes de estos hechos se sumaron a programas como Testigos Protegidos, tanto en México como en Estados Unidos. Humberto Capelletti fue asesinado en la Ciudad de México a bordo de un camión. Tomás Colza McGregor, traficante de joyas, dentro de un hotel. Y Ricardo Vázquez Tafoya, chofer de Gutiérrez Rebollo, salvó su vida, pero después simplemente desapareció. El profesor Luis Octavio López Vega, que fue el director de la Policía de Zapopan, se fue a Estados Unidos como testigo protegido. Allá lo abandonaron las autoridades y hoy vive oculto. A esto hay que sumar la desaparición de Florentino Cuervo López, encargado de la seguridad del aeropuerto el día de los hechos. Lo último que se supo es que tuvo dos videos de los sucesos en sus manos, captados ambos por las cámaras de la terminal aérea. Hoy se sospecha que vive en Estados Unidos. Dentro de la averiguación previa y las pruebas que ya habían sido desahogadas con alteración, hay un cúmulo de información que podrá ser valorada en su momento por la autoridad, en este caso por el juez al momento de dictar sentencia. Las pruebas básicamente son ofertadas, las que faltan por desahogarse, fueron ofertadas por los procesados. Obviamente tendiendo a buscar alguna comprobación de alguna excepción, alguna negativa de su parte en el sentido de su responsabilidad en la comisión de los hechos. En su momento el juez decidirá, al momento de tener el expediente para el dictado de la sentencia, analizará las pruebas para decidir si hay elementos o no elementos para que acreditaran la responsabilidad o no de los encauzados. En medio de todo esto, durante los últimos 20 años, hay quienes han hecho de este tema una bandera política y hasta religiosa. Uno de ellos fue, políticamente hablando, el Partido Acción Nacional, que toma el caso como bandera, le reditúa efectivamente con una alta votación, porque va acuñada y respaldada por la Iglesia Católica, quien también levanta la voz, la levanta fuerte, la supo manejar, supo manejar también los medios, quien creo fue su aliado en su momento, el mismo cardenal ya Sandoval Íñiguez. Entonces, ahí se concentran dos fuerzas poderosas, la política y en este caso la religiosa, en particular la católica, en contra de un partido político que detentaba el poder y que lo hizo por varias décadas, como lo fue el Revolucionario Institucional. Y mientras unos muelden, otros desapaguecen. Pareciera que se sepulta la posibilidad de conocer algún día la verdad. Y queda muy claro que él o los responsables siguen libres, con la capacidad incluso de seguir eliminando cualquier evidencia. Investigaciones especiales, Víctor Manuel Chávez Ogazón. Caso Posadas. Los otros muertos. Tercera entrega. La verdad encarcelada. ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti!